Música Sé que te irás como este día También se aburre del sol la tarde Sé que existiré por solo besarte Y te voy a ignorar Y te voy a esperar Sé que mañana a estas horas No voy a saber de mí Sé que mañana al despertar Te voy ya a sufrir Pero hoy Te voy a hacer sentir Que no eres nadie para mí Y te voy a extrañar Y te voy a llorar Te voy a odiar Por un segundo Y te voy a llorar después Y te voy a extrañar Ahumar Sé que mañana todavía No te voy a despreciar Pero me voy a engañar Y yo voy a tratar De adorarte menos que hoy Sé que al despertar Me secará las lágrimas Mi pañuelo, el celular Buscará tus llamadas perdidas Lo soltaré a mis ojos Lo soltaré a mis ojos Cuántas lágrimas Cuántas lágrimas caerán en el camino Te echaré de menos Lo sé Me arrepentiré De haberte conocido Y yo Te voy a extrañar Y te voy a llorar Te voy a odiar Por un segundo Y te voy a llorar después Y te voy a extrañar Ahumar Sé que mañana todavía No te voy a despreciar No te voy a despreciar Pero me voy a engañar Y yo voy a tratar De adorarte menos que hoy Y te voy a extrañar Y te voy a llorar Te voy a odiar Por un segundo Y te voy a llorar después Y te voy a extrañar aún más Y te voy a extrañar Por un momento Y te voy a sacar De mis pensamientos Y empezar de nuevo Mañana desperta